Música Kabhi mundi banke, kabhi yogi banke, चले आना, प्रभुजी चले आना Kabhi mundi banke, kabhi yogi banke, चले आना, प्रभुजी चले आना Música Tum mundi rup me aana Música Tum mundi rup me aana Kusya saat leke, saat leke, saat leke, चले आना, प्रभुजी चले आना Kabhi mundi banke, kabhi yogi banke, चले आना, प्रभुजी चले आना Kabisu 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 Kuma Kabisu Kanya ¡Tum yogi rupo me aaná! ¡Tum yogi rupo me aaná! ¡Bakí sát leen de, saktí hát leen de, ¡Chalé ána, prabujé, ¡Chalé ána! ¡Chalé ána, prabujé, ¡Chalé ána! ¡Rámedéva rupo me aaná! ¡Rámedéva rupo me aaná! ¡Yoga sát leen de, patanjali, ¡Háth leen de, ¡Chalé ána, prabujé, ¡Chalé ána! ¡Kabhí modi banke, ¡Kabhí yogi banke, ¡Chalé ána, prabujé, ¡Chalé ána! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.